Bueno, como lo acabamos de mencionar, tenemos enlace hasta la fábrica de sueños en esta mañanita de jueves para platicar acerca de Bécalos. En esta mañana nos acompaña Gabriela Rojas, directora ejecutiva de Bécalos, junto a Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México. Bienvenidos, un gusto saludarlos, bienvenidos a hoy, Saltillo. Gracias, Laura, y me encantó, te voy a robar la frase de que somos la fábrica de sueños, me encantó, me encantó. Hola, Laura, muy cierto. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos, Laura, porque a lo largo de 17 años hemos podido otorgar más de 500 mil becas a mujeres y hombres jóvenes talentosísimos en el 90 por ciento de los municipios de este país. Bécalos creemos en ustedes, jóvenes que nos escuchan, creemos en sus sueños, creemos en su potencial, creemos que pueden cambiar a México y por eso nos dedicamos a crear oportunidades para ustedes. A eso nos dedicamos, Laura. Qué maravilla, Gabi. Por favor, cuéntanos acerca del medio millón de becas otorgadas. Un gran número, una gran respuesta, por supuesto. Un gran número, una gran respuesta, por supuesto. Sí, un gran número, se dice fácil, pero imagínate, Laura, que cuántos son 500 mil. A veces uno pierde el orden de magnitud, pero podríamos llenar seis estadios azteca con 500 mil becarios a los que hemos apoyado en estos 17 años. Entonces, eso, pues, para que nos demos una idea del tamaño, ¿no?, de este programa. Así es, Gabi. Juan Carlos, platícanos de este gran logro, que esto, pues, llega a ser posible gracias a la generosidad de todas las personas, pues, que deciden hacer una donación, un acto que sin duda es admirable. Que deciden hacer una donación, un acto que sin duda es admirable. Así es, Laura, la verdad es que es muy conmovedor, por decir lo menos, 17 años después decir, la gente sigue creyendo en los mexicanos, en los estudiantes, en los jóvenes, en que la educación es la mejor forma de salir de los problemas que tiene nuestro país. Entonces, de verdad, estamos muy contentos, 500 mil, como decía Gabi, es un número enorme y, pues, estamos muy contentos porque imagínate que hemos, en estos 17 años, tenido 147 millones de eventos de donación, más que la población de México. Y por eso decimos que Bécalos es un programa de los mexicanos para los mexicanos y robando la frase que decían, que es la fábrica de sueños, pero sueños que después se hacen realidad, sueños que logras con tu graduación, con tu estudio, con tu esfuerzo. Son 2.600 millones de pesos lo que se ha distribuido a lo largo de 17 años, así que queremos agradecerle a todos los clientes de los bancos que nos han apoyado, a todos los que han donado y, en especial, a todos los jóvenes, a todos los jóvenes con talento que, con su esfuerzo diario, pues, nos comprometen a seguir buscando hasta el último centavo que haya por ahí guardadito para apoyarlos, para que logren hacer realidad esos sueños. Así es, Juan Carlos, de agradecimiento y, por supuesto, de celebración. Mi pregunta es, ¿cómo pueden las personas unirse a esta gran familia de Bécalos y cómo sé yo, como donante, que este dinero se garantiza, que este dinero que se está recaudando, pues, es utilizado de la mejor forma, de la forma correcta? Sí, la segunda pregunta creo que es importantísima. Nosotros, cada año, somos auditados por una de las firmas más serias, más famosas a nivel internacional, que se dedican a auditar instituciones como las nuestras. Quiero garantizarles que hasta el último centavo que donan se va derechito a la bolsa, a la beca de ese estudiante. Todos los demás gastos los absorbemos la Fundación Televisa y la Asociación de Bancos de México. Y, pues, tenemos participantes de una altura moral enorme en el país, el Politécnico Nacional, la UNAM, Universidad de Públicas, en fin. Quiero decirte que el programa está blindado. Hay página, tenemos una página de transparencia donde podemos ver el nombre y apellido, en dónde estudia, qué calificación tiene, si ha faltado, en fin, toda la información. Entonces, es muy buena pregunta y, bueno, les podemos garantizar que el dinero se usa de la manera más correcta. Y sobre cómo formar parte de esta familia Bécalos, bueno, pues, tan sencillo como ir al cajero de tu banco y seguir donando, vamos a seguir recibiendo donativos hasta agosto. Y también pueden entrar a la página de becalos.mx, ahí también hay una forma de donar, damos recibos deducibles de impuestos. Así es que, gracias a todos los que nos han apoyado y pedirles a los que no lo han hecho y ya los que ya lo hicieron, pues, que sigan haciéndolo y que vayan al cajero y le digan sí a la educación. Gracias, gracias, Juan Carlos. Gracias, Gabi. Pues, invitar a la gente a que se siga uniendo a Bécalos, a que formen parte de esta gran familia. Sí, Laura, invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan hoy a sumarse, a entrar a becalos.mx, en donde publicamos todas las convocatorias para las becas. Nosotros en Bécalos creemos en ustedes, creemos jóvenes en su talento, creemos en sus sueños y lo que estamos creando son oportunidades para ustedes. La oportunidad de recibir una beca de manutención para seguir estudiando, la oportunidad de aprender inglés, pero también la oportunidad para desarrollar su talento y la oportunidad para desarrollar competencias y habilidades para los empleos del futuro. O también la oportunidad para desarrollar tu liderazgo si eres una mujer universitaria talentosa y estudias alguna carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, te estamos buscando a ti. Laura, los invitamos a todos los jóvenes que nos escuchan a sumarse a ver. Gracias Gaby, gracias Juan Carlos, el mejor de los éxitos, ya escucharon, vamos a apoyar a todos nuestros jóvenes talentosos. Bécalos, hay talento, solo falta apoyarlo, vamos todos a donar. Un abrazo Juan Carlos, un abrazo Gaby, hasta la fábrica de sueños. Gracias Laura. Hasta luego. Hasta luego, que siga el éxito por supuesto y nosotros nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos con mucho más de hoy, saltillo. ¡Gracias!